Atman and the Wasp finalmente se ha estrenado, si fuiste de los primeros en ver la cinta en la función de medianoche o simplemente eres de los que disfruta de los spoilers antes de ir al cine, aquí te revelamos el contenido de las dos escenas post créditos de la nueva aventura de Marvel. Antes de comenzar te recomendamos suscribirte y activar el botón de notificaciones, de esta manera serás el primero en ver nuestro próximo video, por último te invitamos a visitar nuestro canal amigo Nano Archivos, en donde encontrarás mucho contenido geek, con todo esto comencemos. Son dos las escenas post créditos de la cinta, hay una primera tras los créditos principales de la película y una segunda tras la totalidad de los créditos, la primera merece muchísimo la pena, así que aquí te la mostramos, que la disfrutes. Solía ser un científico respetado, tenía mi nombre en el costado de los edificios, ahora tengo esto. Bueno, querías un túnel cuántico más pequeño, y este es más pequeño. Lo siento, perdón. Yo creo que tiene estilo. Ok, control está en línea. La unidad de recolección se activa cuando la desacoblas, debe absorber automáticamente las partículas cuánticas de sanación. Ah, Scott, no vayas a acercarte a los campos de tardígrados, son tiernos pero te comerían. Y que no te atrape un vórtice temporal, no podríamos salvarte. Ok, pasando a subatómico en cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver, prueba de audio, ¿me oyes? Probando, uno, dos, uno, dos, tres. ¿Cómo están todos ahí en el reino cóltico? Scott, te oímos. Ah, quería estar seguro. Ok, partículas de sanación listas para nuestra amiga fantasma. Muy bien, preparando el reingreso en cinco, cuatro, tres. ¿Hola? ¡Ja, ja! ¡Qué graciosos! Han, ya deja de bromear. Tú mismo dijiste que no hubiera bromas. ¡Han! ¡No! ¡Ya! ¡Oigan! ¡Oigan! Ok, en serio, no estén jugando. ¡Regresenme ahora! ¡Oigan! ¡Oigan! Esta primera escena post-créditos es algo que todos los fans estaban esperando. En él ya vemos a Han, Hope y a Janet haciendo un experimento con Scott en el techo de un edificio. Mandarán a Lanja al reino cuántico para recopilar más energía y currar del todo a Ghost. Scott llega y cumple con su misión, pero poco antes de que Hope presione el botón para traerlo de vuelta, la familia Pym se espuma convirtiéndose en cenizas, siendo víctimas del famoso chasquido de dedos de Thanos. Puesto que los vemos deshacerse en cenizas, al igual que a muchos de los integrantes de los Vengadores al final de Avengers Infinity War. Eso quiere decir que al término de Atman and the Watt, nuestro diminuto superior determinará barrado a la deriva en el reino cuántico. Y ya a partir de aquí todo son especulaciones. ¿Durante cuánto tiempo vagará en el microverso? ¿Conseguirá establecer contacto con su mundo en algún momento? ¿Será su salida del reino cuántico la que consiga resolver la matanza de Thanos? Recordemos que en ese enigmático lugar, los conceptos de tiempo y espacio se relativizan. ¿Se habrá librado de desaparecer por estar en el reino cuántico? ¿Y será esta por tanto la respuesta para que en el hipotético caso de que los Vengadores consigan volver al pasado, puedan refugiarse en el reino cuántico? La segunda escena post-créditos es menos importante, siendo esta la escena que vimos en los trailers de una hormiga tocando la batería. Esto mientras la mitad del universo ha desaparecido. Y fin de la película, con el clásico aviso de que Atman y la avispa regresarán en nuevas aventuras. ¿Qué les pareció las dos escenas post-créditos de Atman and the Watt? Cuéntanos en la caja de comentarios cuáles son ahora tus teorías. Eso ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.